liturgia para hoy lunes 2 de agosto san eusebio de bercelli obispo o san pedro juliana y mar presbítero san pedro juliana y mar nació en mure francia en 1811 su niñez y juventud los pasó trabajando junto a su padre y a escondidas estudiaba latín en 1831 entró al seminario de grenoble donde fue ordenado sacerdote después de tres años durante su ministerio fundó las órdenes religiosas de los sacerdotes del santísimo sacramento la sierva del santísimo sacramento archicofradía del santísimo sacramento entre otras obras murió el primero de agosto de 1868 antífona suscitaré para mi siervo un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos dice el señor oremos concédenos señor imitar la firmeza con que el obispo san eusebio proclamó siempre la divinidad de jesucristo para que manteniéndonos firmes en la fe que él enseñó merezcamos participar en la misma vida de tu hijo el que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos primera lectura del libro de los números capítulo 11 versículos 4b al 15 en aquellos días los israelitas dijeron quien pudiera comer carne como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en egipto y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná el maná se parecía a semilla de coriandro con color de vedelio el pueblo se dispersaba a recogerlo lo molían en el molino o lo machacaban con el almirés lo cocían en la olla y hacían con ello hogazas y sabían a pan de aceite por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná moisés oyó como el pueblo familia por familia lloraba cada uno a la entrada de su tienda provocando la ira del señor y disgustado dijo al señor porque tratas mal a tu siervo y no le concedes tu favor sino que le haces cargar con todo este pueblo he concebido yo a todo este pueblo o lo he dado a luz para que me digas coge en brazos a este pueblo como una dodriza a su criatura y llévalo a tierra que prometí a sus padres de dónde sacaré pan para repartirlo a todo el pueblo viene a mí llorando danos de comer carne yo sólo no puedo cargar con todo este pueblo pues si fuera mis fuerzas si me vas a tratar así más vale que me hagas morir concédeme este favor y no tendré que pasar tales penas palabras de dios te alabamos señor salmo 80 aclamen a dios nuestra fuerza mi pueblo no escuchó israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos aclamen a dios nuestra fuerza ojalá me escuchas en mi pueblo y caminase israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios aclamen a dios nuestra fuerza los que aborrecen al señor te adularían y su suerte quedaría fijada te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre aclamen a dios nuestra fuerza aleluya 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 no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 14 versículos 13 al 21 en aquel tiempo al enterarse jesús de la muerte de juan el bautista se marchó de allí embarca a un sitio tranquilo y apartado al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos al desembarcar vio jesús la muchedumbre se apiadó de ella y curó a los enfermos como se hizo tarde se acercaron los discípulos a decirle estamos en despoblado y es muy tarde les pide la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer jesús les replicó no hace falta que vayan ven es ustedes de comer ellos le replicaron si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces les dijo tráiganmelos mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces alzó la mirada al cielo pronunció la bendición partió los panes y se lo dio a los discípulos los discípulos se lo dieron a la gente comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras comieron unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños palabra del señor oremos recibe señor las ofrendas de tu pueblo que te presentamos en la festividad de san observio y concédenos como esperamos obtener por ellas el auxilio de tu misericordia por jesucristo nuestro señor antífona yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia dice el señor oración después de la comunión alimentado señor dios nuestro con el cuerpo y la sangre preciosos de tu hijo te pedimos que cuanto hemos celebrado con fervor lo recibamos como prenda de segura redención por jesucristo nuestro señor lección divina oremos ven espíritu santo ven espíritu de vida y alegría ven y dale a cada hombre comunión plena contigo con el padre y con el hijo en la vida y en la alegría eterna para lo que fue creado y para lo que está destinado amén lectura yo solo no puedo cargar con este pueblo el pueblo murmura por las condiciones en que tienen que vivir y caminar añoran la vida que llevaban en egipto a pesar de la esclavitud la libertad siempre da miedo el desierto es una aventura moisés también se deja contagiar por este malestar la impaciencia del pueblo va contra él se han olvidado de todo lo que ha hecho por ellos y también él se desanima y está tentado de echar todo a rodar pero se refugia en la oración una oración muy humana y sentida por qué tratas mal a tu siervo por qué le haces cargar con todo este pueblo la crisis es fuerte yo solo no puedo cargar con todo este pueblo si me vas a tratar así más vale que me hagas morir alzó la mirada al cielo pronunciando la bendición y dio los panes a los discípulos los discípulos se lo dieron a la gente Jesús al enterarse de la muerte del bautista intenta retirarse a un lugar solitario pero la gente no lo deja a él como siempre le dio lástima y curó a los enfermos su actividad misionera es intensa predica la buena nueva la buena nueva de la salvación cura a los enfermos atiende a todos y como vemos hoy también les da de comer es un milagro cargado de simbolismo en el antiguo testamento Moisés, Elías y Eliseo dieron de comer a la multitud en el desierto o en periodo de sequía y hambre Jesús cumple en plenitud las figuras del antiguo testamento además muestra un corazón lleno de misericordia y un poder divino como enviado e hijo de Dios para meditar todos tenemos nuestros momentos de crisis y desánimo aunque tal vez no hasta desearnos la muerte como Moisés a veces es por las dificultades externas como la del pueblo en el desierto por ejemplo ¿por qué vemos muy poco fruto en el trabajo que estamos realizando? otras veces por el cansancio psicológico que produce la vida de cada día el maná les llegó a parecer rutinario y sin gusto a los israelitas hay días en que se nos acumulan los disgustos y las tareas que tenemos entre manos nos puede llegar a parecer una carga insoportable nos sale entonces desde lo más hondo una oración como la de Moisés una oración no dulce ni muy poética pero sincera y realista en la que les ponemos con confianza a Dios nuestra situación una oración como la del salmo de hoy mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado tampoco a Jesús le salía siempre una oración optimista Padre si es posible que pase de mí este cáliz tendríamos que imitar el ejemplo de Moisés con su oración personal y vivida seguro que de esta oración nos vendrían ideas y soluciones o al menos fuerzas y ánimos para seguir adelante por ejemplo tal vez nos vendrá la inspiración de seguir el consejo de Dios a Moisés que sepamos trabajar en equipo compartiendo responsabilidades el relato de la multiplicación de los panes es también un programa para la comunidad de los seguidores de Jesús ante todo el lenguaje del evangelio se parece mucho al de nuestra Eucaristía tomó pronunció la bendición partió se lo dio no podemos no pensar en ese pan que Jesús multiplica para nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía el signo sacramental que él mismo nos encargó que celebráramos en memoria de su Pascua pero cada vez que leemos esta escena también aprendemos la lección de la solidaridad con los que pasan hambre con los que buscan con los que andan errantes por el desierto la consigna de Jesús es sintomática vienes ustedes de comer la iglesia no solo ofrece el pan con mayúscula también el pan con minúscula que puede traducirse por cultura y cuidado sanitario y preocupación por la justicia en favor de los débiles y la solidaridad de los que tienen con los que no tienen en cada misa el Padre Nuestro nos hace pedir el pan nuestro de cada día el pan de la subsistencia y luego pasamos a ser invitados al pan que es el mismo Señor resucitado que se ha hecho nuestro alimento sobrenatural hay un doble pan porque el hambre también es doble del humano y de lo trascendente y la fracción del pan debería ser tanto partir el pan eucarístico como compartir el pan material con el hambriento Jesús con esta dinámica del pan material y del pan espiritual ayuda a las personas a pasar del hambre de lo humano al hambre de lo divino de la luz de los ojos a la luz interior de la fe en el caso del ciego del agua del pozo al agua que sacia la sed para siempre a la mujer samaritana lo mismo tendremos que hacer nosotros los cristianos el lenguaje de la caridad es el que mejor prepara los ánimos para que acepten también nuestro testimonio sobre los valores sobrenaturales reflexionemos la palabra de Jesús nos mueve a ser solidarios con los necesitados reconociendo que el verdadero amor no da cabida a la escasez oremos Señor Jesús tú encarnas la misericordia del Padre y sacias nuestra hambre ayúdanos a tener tus mismos sentimientos de compasión y solidaridad con todos Amén 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 Gracias por ver el video.